Photoshop es el software líder de la industria creativa para la edición de imágenes y fotografías con un acabado profesional. Con Photoshop puedes crear una gran variedad de diseños para todo tipo de medio, ya sea en formatos impresos o digitales. Al formar parte de la paquetería Adobe, es una de las herramientas más utilizadas del mercado. Sin duda, un básico para poder trabajar en agencias de publicidad, televisoras y estudios creativos. Como fotógrafo o ilustrador, es una herramienta sumamente útil y aquí revisaremos algunas de las técnicas y los modos en que se emplea. ¿Para qué tipo de tareas se utiliza? Desde retocar fotografías para uso personal, ya sabes, eliminar arrugas, borrar personas indeseables de algún recuerdo, agregarte apps o disminuir la longita, hasta hacer fotomontajes de alto impacto para revistas y anuncios de gran formato, los denominados espectaculares. Eso o también te sirve para hacer simplemente memes. El uso de Photoshop destaca en crear diseños para usos comerciales y de comunicación. Con Photoshop puedes crear materiales que se llevarán a la impresión, como carteles, flyers, invitaciones y tarjetas de presentación. Aunque no es estrictamente necesario, la mayoría de las ocasiones su uso se acompaña de otras herramientas como Illustrator e InDesign de Adobe, las cuales cubriremos en próximos videos. Los artistas visuales también suelen utilizar Photoshop para crear sus pinturas digitales, cómics e ilustraciones. Photoshop te permite hacer uso de las tabletas gráficas, como son los modelos Wacom, para dibujar con precisión. Además de poder instalar una diversidad de pinceles con acabados realistas. Todo esto directamente desde tu laptop o computadora de escritorio. Photoshop está disponible para Windows, Mac y para sistemas iPad. ¿Cómo funciona? Photoshop funciona con un sistema de capas. Es decir, que puedes ir colocando un gráfico sobre otro, ya sean fotografías, archivos de imagen, textos o logotipos. Todo esto de una manera ilimitada y sobre todo de una manera editable. Al finalizar puedes exportar tus diseños como una imagen JPG o PNG con transparencia. Añadiendo a tus capas efectos de color, volumen, sombras y filtros, podremos lograr piezas de comunicación que destaquen por su estética. Eso sí, para crear un gran diseño no basta con ser un experto en sus herramientas, sino que se requiere tener conocimientos y bases sobre la comunicación visual. La tendencia de su uso va creciendo conforme más personas se ven en la necesidad de crear diseños para sus redes sociales, emprendimientos o canales de YouTube. Un simple posteo en Instagram ha orillado a que muchas personas aprendan a usar sus herramientas y eventualmente den el salto a profesionalizarse e invertir en programas mucho más potentes y especializados conforme sus negocios y proyectos también crecen. ¿Dónde conseguir Photoshop y cuánto cuesta? Photoshop puede adquirirse en el sitio oficial de Adobe a través de un modelo de rent. Siguiendo la tendencia actual que ofrece un sistema muy parecido a lo que sucede con servicios de streaming como Netflix, te puedes suscribir por un periodo de tiempo determinado, ya sea pagando mensualmente con el cargo a tu tarjeta de crédito o con un precio preferencial si te comprometes a un contrato por un año, ofreciendo así la ventaja de pagar sólo cuando planeas utilizarlo. La ventaja es que si eres estudiante o profesor, puedes aplicar a un descuento educativo que es bastante atractivo, sólo necesitas la cuenta de correo electrónico de tu institución educativa. En el universo de la creación de contenido para YouTube, mucha gente utiliza Photoshop para crear las portadas de sus videos. Pero no sólo eso, también puede utilizarse para crear paquetes gráficos, es decir, toda la serie de cintillos, intros y logos que se incrustan en el video para darle un aspecto más serio y profesional, esto haciendo uso de Photoshop más su herramienta hermana After Effects, que es básicamente el Photoshop para el video. En Designare contamos con todo un curso y serie de tutoriales para aprender a manejarlo desde cero. Hasta aquí el video de hoy. ¿Eres artista o diseñador audiovisual? Nos gustaría mucho ver los proyectos que has creado. Te invitamos a compartir tus trabajos en la caja de comentarios. Si el video te gustó y te ha servido para resolver dudas, no olvides dejarnos un like y suscribir. Esto ayuda muchísimo a que el canal siga creciendo. Si tienes dudas, deja tus comentarios y preguntas y trataremos de responderlo más pronto. Mi nombre es Dafne Jesús, soy el fundador de Designare Media, canal especializado en creatividad, arte digital y animación. No te pierdas nuestros próximos tutoriales sobre cómo construir tu portafolio creativo para crecer como diseñador en la industria. Sigamos haciendo comunidad. ¿Te gustaría incursionar en el mundo del cine, la televisión y los medios digitales? Aprende a crear contenidos de alto impacto con nuestros cursos personalizados de Motion Graphics, edición de video y modelado 3D. Organicemos juntos un taller de capacitación a la medida de tu estudio creativo. Te invitamos a visitar designare.com y descubrir nuestra oferta de cursos diseñados especialmente para ti. ¡Suscríbete al canal!